A serio stand is, ¿ya me no? Solo forway que quieren venir a hablar de pistola Veá lo que el diablo lo coa Solo forway que quieren venir a hablar de cañón Arrepiéntanse, o no habla salvación Forway que quieren venir a hablar de pistola Veá lo que el diablo lo coa Tanto dolor que tu madre pasó en el hospital Para que pudieras respirar el aire vital Después de un par de años como le vas a pagar Con tu malcriadez y portándote mal Cuanto lucho para criarte en un buen lugar Darte la educación que ya no tuvo jamás Para cumplir tu deseo ella hizo lo incapaz Y ahora mira como tu le paga a tu vieja pasar Despertar conciencia es mi meta That's why dance got every day en mi combeta Toma el consejo que el bandante interpreta Si no haya tu y tu cabeza Todos los bad boys que quieren venir a hablar de pistola Vea lo que el diablo, vea lo que el diablo Todos los men que quieren venir a hablar de cañón Arrepiéntanse o no habrá salvación Todos los men que quieren venir a hablar de pistola Vea lo que el diablo, vea lo que el diablo Todos los men que quieren venir a hablar de cañón Arrepiéntanse, arrepiéntanse Malantería solo te lleva a dos opciones en serio Quédate en la cárcel o el cementerio Escoge tu camino que es que esté en serio Ya eres un hombre y tienes criterio Padre de familia que tiene dos pequeños Vive la realidad y ya déjate de sueño Madura abre la mente y pon mucho empeño Pon mucho empeño Bad boys que quieren venir a hablar de pistola Ey, 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 loco Todos los men que quieren venir a hablar de cañón Arrepiéntanse que no habrá salvación Que quieren venir a hablar de pistola Vea lo que el diablo, loco Todos los men que quieren venir a hablar de cañón Arrepiéntanse El que no sabe Y sabe que no sabe Es humilde No te burles Enséñale Que podría ser tú Que no habrá salvación Que quieren venir a la de pistola Vea lo que el diablo, loco Arrepiéntanse Gracias.